Música Damos la bienvenida a frutos y verduras a la campiña Estamos ubicados en el sector galería donde ofrecemos productos de primera calidad Todos los días traemos surtido, fruta y verdura fresca Tenemos servicio a domicilio totalmente gratis Tenemos descuentos, promociones diarias Sobre todo una buena atención, un excelente servicio a domicilio Queremos invitar a todos los sevillanos que vengan y nos apoyen como empresa sevillana que somos La prioridad mía siempre ha sido tener madres, cabezas de familia como empleadas para apoyar así a nuestro pueblo y municipio También compramos todo lo que resulte de la región Compramos la de plátano, la yuga, todo lo principal el campesino sevillano Eso es lo que tratamos de tener con nuestra empresa También dirigimos al sector de las tiendas que le damos precios muy económicos El teléfono de la campiña es 219-0584 o 314-730-40-51 donde damos precios y productos de óptima calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!